Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Fernando García y en este ratito, unos 40 minutos, la idea es compartir algunas reflexiones sobre lo que suponen las prácticas colaborativas y las nuevas economías. En la anterior charla de este ciclo tuvimos la oportunidad de disfrutar y escuchar a Chiqui González, como entre muchísimas reflexiones absolutamente pertinentes para nuestro momento, hablando sobre políticas culturales para las infancias, se preguntaba quién tejerá el entre entre nosotros. Esto no es un tema menor, todo lo que vamos a poder compartir y hablar hoy tiene que ver con este intersocial, con este intercomunicacional del que ya hablaba, con este interpersonal en el fondo. Hay un monje budista que dice incluso que somos intersiendo, no somos, sino intersomos. Justamente esa es la esencia propia de nosotros como seres humanos y esta lógica social que realmente es la que está dando sentido a la historia. Justamente aquí en la red de espacios culturales del sur, en la red de sur, creemos eso, sentimos eso, en nuestros espacios trabajamos de forma colaborativa y entre nosotros queremos ir tejiendo ese entre para ir proyectando futuros deseables. Estos 40 minutitos van a versar sobre eso, van a ser algunas reflexiones en base a la experiencia vivida durante estos años en el espacio cultural donde trabajo, que no es un espacio cerrado en sí mismo, sino es multiperteneciente, pertenece a distintos ámbitos, a distintas redes y de alguna forma intentamos ser intersiendo. Entonces, gracias por estar esta mañana de viernes 26 aquí con nosotros y vamos adelante con estas reflexiones que estarán a su vez entretejidas por ideas de muchas otras personas que visualizan, que visualizan el modo contemporáneo de ser, de interser y de trabajar colaborando. Bien, vamos allí entonces. Para empezar yo quería reflexionar con ustedes arrancando de esta frase, esta frase de Pierre Bourdieu que decía, para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo y las prácticas por las cuales los grupos son producidos y reproducidos. La eficacia simbólica depende del grado en que la visión propuesta esté fundada en la realidad. Bourdieu cuando se refiere a esto definitivamente dice que para que transformemos las cosas nos tenemos que transformar nosotros y nuestra mirada. Y toda la charla de hoy va a tener que ver mucho también con eso, con transformar la mirada. Muy bien, bueno, yo provengo de un espacio cultural que se llama el Proyecto Martadero, que trabajamos en Cochabamba, Bolivia. En este lugar hemos confluido distintos gestores y gestoras que de algún modo queríamos probar el hacer una gestión cultural contemporánea, libre, donde realmente nos pudiésemos sentir lo que creíamos ya que éramos, que eran estrategas de procesos de futuro. No solo creadores de contenidos, no solo productores de eventos, sino realmente estrategas de procesos de futuro. ¿De qué futuros? De futuros deseables, de esos que pensamos que tienen que suceder para dar sentido a nuestro propio devenir y a nuestro propio quehacer, tanto profesional como humano. Este espacio, como para introducirles primero un poco al lugar, es un espacio de unos 3.000 metros cuadrados que estaba abandonado y que poco a poco tuvimos la oportunidad de conseguir, como dato, está concesionado por 30 años, llevamos ahora 15, y en él empezamos a juntar energías de forma sinérgica, más o menos un equipo de alrededor de unas 20 personas, existía en un barrio de Cochabamba que se llama Villa Coronilla, en este lugar que fue matadero durante muchísimo tiempo y nosotros quisimos a través de una paradoja operativa resignificarlo y de lugar de muerte convertirlo en espacio de vida. Entonces esos 70 años en los que fue matadero quedaron después en abandono durante unos 12 años y pudimos empezar a colaborar entre muchas personas con vecinos también que tenían ese deseo para su lugar y transformarlo como ven en la izquierda de un lugar abandonado y de muerte a un lugar de vida donde hay múltiples actividades muy variadas, distintas, distintas y que bueno cada día que nosotros vamos y vemos la transformación progresiva que va teniendo, porque la verdad que todos estos proyectos y procesos en los que estamos envueltos cada vez nos muestran más ese carácter progresivo y colectivo que deben tener las cosas bien hechas, pues cada vez que vamos nos alegra más sintiendo esta transformación. Abajo pueden ver cómo están las oficinas hoy en día donde trabajamos y arriba pues la inauguración de un evento. Quiere decir que estos grupos humanos que muchas veces andamos un poco dispersos, a lo mejor hacia una misma dirección pero sin conocernos tanto, en cuanto establecemos una serie de principios comunes empezamos a restituir la unidad, un campo de fuerzas, una sinergia, nos empezamos a organizar con estructuras, con reglas, con visión, con dinámica, con contexto y sobre todo con ese deseo de futuros, de unos futuros que puedan hacer más feliz nuestra vida y mejor el mundo. Así nos vamos en realidad nosotros agrupando, combinando, trabajando juntos, pensando en el arte mismo y en la estética como una forma de transformación social, abriendo espacios de residencia, abriendo espacios de formación, creando una lógica de ciudadanía creativa, laboratorios permanentes de ciudadanía creativa que nos ayuden a entendernos de otro modo en la sociedad. O sea, saber que tenemos que cambiar también los modos de hacer el mundo. Y bueno, esto desde chiquititos, desde pequeños, jóvenes progresivamente, con los colegios, con los espacios educativos de la zona y bueno, con todos aquellos que de un modo o de otro crean que al final la colaboración como esencia tiene sentido para lograr y transformar lo que solitos no somos capaces. Y por eso levantando todos estos círculos cada vez crecientes de articulación, de unión, de formación, de desarrollo personal, de desarrollo humano y social y bueno, una formación continua. Este es en realidad nuestro espacio, el espacio donde trabajamos. Esta era solamente una breve introducción para explicarles que realmente vivimos en ese contexto colaborativo y de nuevas economías. Es el contexto en el que queremos trabajar y vivir porque así podemos ir transformando nuestro espacio público como vemos aquí con las Cuscas, la cooperativa de mujeres artesanas del matadero, que van transformando espacios públicos de la ciudad y que van llenándolos de vida, de color y de posibilidades de uso, como en esta calle, el Callejón San Rafael, que de ser un espacio bastante residual, pues fue pasando a ser un lugar de vida y de arte, porque han colocado bastantes dispositivos que así logran transformar el espacio. Muy bien. Bueno, entonces, las reflexiones un poco que vamos a llevar adelante tienen que ver con eso, con la experiencia vivida ahí, con esta posibilidad de conectividad, con este ser intersiendo y con esta posibilidad que nos dan los nuevos espacios y las nuevas articulaciones de construir redes, de entretejer y de mirar la realidad de otro modo, quizás de un modo menos ideológico, en el sentido a veces ya como viciado y partidario, sino más fisiológico, cómo las cosas funcionan, cómo somos, con mayúsculas, mejor intersiendo. Entonces, estas necesidades de intermediación, de cultura libre, de autogestión, de desarrollo barrial, de conectividad de redes, que nos llevan a estas prácticas colaborativas. Muy bien. Lo primero que quería ahora compartir con ustedes es un pequeño videíto que les va a parecer bastante curioso, que es este. El experimento se llama sincronización y es bastante sencillo de entender y bastante, como decimos, fisiológico. Vamos con él. Se dan cuenta que son una serie de metrónomos y estos metrónomos los va a poner en marcha. Cada uno va a su ritmo y a su bola, como decimos a veces. Y, bueno, pues no hay medio forma de encontrarse, a no ser de que tengamos la oportunidad de colocarlos sobre una base más flexible, que permita un movimiento un poco más conjunto. Es bien interesante cómo se van acompasando. Se van acompasando hasta llegar a un ritmo común. Esta es la realidad de los grupos humanos. Esta es la esencia misma de nuestro ser social y creo que esta prueba, este experimento, lo evidencia claramente. Así es, así funcionan las sociedades humanas y, bueno, como decía Durkheim, existe una inteligencia mayor que la nuestra propia, que es la inteligencia social. ¿De acuerdo? Colaborar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de colaboración y de colaborar? Estamos hablando de una palabra preciosa, ¿no? Colaborar, labrar entre varios, que se relaciona mucho con inteligencia colectiva. Inteligencia y colectiva quiere decir lo mismo, reforzando en un mismo concepto, lo que es la capacidad de leer entre varios, ¿no? Esta capacidad de leer entre varios nos da también la capacidad de trabajar, de colaborar. Y mejor que de trabajar, porque trabajar al final viene de traba, colaborar quiere decir labrar entre varios. Esta imagen primera que les había mostrado, justamente la tomé junto a la frase de Bordieu. La tomé porque es una imagen que a mí me encanta, de África. Es una de las primeras pinturas neolíticas que vemos que es la gente sembrando y a la vez bailando. El trabajar entre muchos, el transformar la realidad, es un baile también, es un disfrute, es algo especial que podemos hacer también logrando mejorar, mejorar el contexto en el que cada momento nos desarrollamos. Entonces, fíjense que es una labor conjunta y es también una creación colectiva, podríamos decir que incluso artística, como arte interrelacional. Bien, bueno, pues arrancaremos un poquito con esta reflexión y sobre esta palabra que les comentaba de colaborar, la pregunta primera sería ¿y para qué? ¿Cuáles serían las razones para colaborar? Bueno, pues a mí se me ocurren tres esenciales, ¿no? La primera es una razón evolutiva que tiene que ver con nuestro cerebro. Ese cerebro que envuelve lo reptílico, el control automático de las funciones del cuerpo, este que compartimos con los reptiles, lo envuelve en otro cerebro que es el límbico, que es mucho más emocional, más capaz de quererse, de afectarse, de cuidar y todavía ese está envuelto por la neocorteza, el neocórtex, que es un cerebro mucho más simbólico, proyectivo, capaz de lenguaje y capaz de muchos fenómenos complejos de interacción social, que es la que nos hace felices y eso no lo podemos dudar nunca. La interacción social que tiene que ver también con participar, con ser, con lograr, con sentirse querido, sentirse escuchado, entendido, etcétera, eso es justamente lo que nos hace felices. Entonces, en el fondo estamos hablando también de felicidad. Entonces, una primera razón para colaborar sería esta razón evolutiva de comprensión de nuestro cerebro, de cómo funciona y hacerle un canto a la unión de los cerebros para generar una mayor sinergia. Por otro lado, ¿por qué colaboramos? También para sobrevivir. Necesitamos sobrevivir. Así fue desde hace muchos millones de años y así será. Los seres humanos sobreviven colaborando. Es bastante importante esto, máxime cuando estamos en un momento planetario tan clave y en ese sentido, bueno, me parece importante visualizar los objetivos del desarrollo sostenible o cualquiera de las visualizaciones que distintas organizaciones tienen sobre estos retos globales, ¿no? Retos globales que, bueno, en relación al agua limpia, a los desarrollos sostenibles, a los recursos del planeta, a la democratización, a las convergencias, al disminuir las brechas ricos pobres, etcétera, tenemos como retos para este salto evolutivo que es esencial y que tenemos que saber dar para poder seguir estando en este planeta hermoso y con nuestra vida. entonces, digamos que la segunda razón, además de evolutiva, sería de supervivencia pura y dura. Tendría que ver con estas macro necesidades, cómo las afrontamos, cómo ponemos cada una y cada uno lo que podemos para aportar y el tercero, el tercero de estos retos en realidad y la tercera de estas razones para colaborar tendría que ver con la realización, con la realización personal, que es un tema que a veces suena como muy grandioso, esta realización tiene que ver con la felicidad, como decíamos, con las micro necesidades, con las micro necesidades que de un modo u otro pues nos pueblan y nos dan y nos dan sentido. Esto tiene que ver también con las inteligencias múltiples, con la distinta forma que tenemos de ser, con la que hemos nacido y que tenemos que articular porque ninguna ninguno de nosotros somos capaces de resolver las cosas solitas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que este poliedro complejo que es la realidad se pueda ir moviendo dinámicamente apoyándose en las distintas caras que reconstituimos con estas inteligencias múltiples. Entonces, de alguna forma toda la charla va a estar surcada también de algunos conceptos muy claves que ya están en la misma palabra colaborar que son estos conceptos que se transforman a través de ciertos prefijos como son co, in, poli, multi, pluri, inter, hiper, trans, o sea, son prefijos que nos ayudan a superar lo monolítico de lo que hemos recibido muchas veces y abrirnos a un dinamismo que está presente en la naturaleza misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando justamente eso de colaborar, de interdependencia, de lo intersocial, de ser intersiendo, de transformación social y todo esto es maravilloso. Quiero decir, es un cambio que estamos pudiendo dar a veces incluso uno se pregunta si no, es un retorno a los orígenes, pero es un cambio que vamos a poder dar y que necesitamos dar con también las tecnologías, con las herramientas que ahora están a nuestra disposición y que nos hablan del valor de las cosas y en estos minutos comunes también el tema del valor va a estar como sobrevolando todo lo que hablamos. ¿Qué cosas de verdad tienen valor? ¿Cómo le damos mayor valor y cómo valorizamos lo que tenemos y lo proyectamos a mayores valores todavía? Bueno, uno de ellos en ese sentido es esta posibilidad de realización, de desarrollo personal que tiene que ver con la felicidad. Este es el estudio que hizo Max Niff, un estudio bastante bonito y osado que tenía que ver con lanzarse a preguntarse ¿qué es la felicidad del ser humano? ¿Qué le hace feliz a la gente? Y utilizarlo en proyectos sociales. Y bueno, después de organizar por digamos satisfactores le llamaba y necesidades axiológicas todos necesitamos ser, tener, hacer y estar se lanzó a ordenar los resultados de la pregunta y bueno, pues de ahí salían las cosas que a la gente le hacen feliz, nos hacen feliz. ¿Qué cosas serían? Pues sentirnos en subsistencia, protegidos, queridos, el afecto, entendidos, participantes con posibilidad de ocio, creativos, con identidad y con libertad. Es bastante obvio podríamos decir, pero a veces uno se pregunta si no estaremos demasiado lejos de lo obvio y necesitamos justamente este paso decidido hacia la humanización más profunda después de unas décadas que realmente nos han individualizado, nos han limitado y reducido nuestro pensamiento a veces a uno solo de los recursos que es el financiero. Entonces, esta comprensión completa, esta relación profunda entre ser, tener, hacer y estar para sentirnos queridos, entendidos, participantes, creativos, con identidad, con libertad, en esa subsistencia que llevamos adelante es como muy clave y es clave para la autorrealización en muchos niveles. Esto es un modelo con el que trabajamos en el proyecto Amartadero, pero quiere decir que, claro, nosotros tenemos que tener sentido en lo que hacemos, propósito, que dicen también otros pensadores. Ese propósito, ese sentido tiene que ver con sabernos participantes y construyendo un mundo desde esa pertenencia múltiple y dinámica que generen esta autorrealización personal. Entonces, me tengo que autorrealizar yo, pero perteneciendo en grupo y construyendo. Es esto en este mundo, en este mundo buca, que le llaman algunos, como saben, de volátil, de incierto, de complejo y de ambiguo, es clave, es clave. Vemos que se transforman las estructuras familiares, que la globalización transforma también la realidad misma de las cosas y de las relaciones humanas sociales, que se va adquiriendo una conciencia ecológica por el daño que podemos estar haciendo, que surgen nuevos empleos, nuevas tecnologías, nueva información, que hay cambios muy fuertes. Esto necesita de nosotros visión, entendimiento, claridad y agilidad. y esto tiene que ver con entender también cómo funciona fisiológicamente el mundo. Estas son algunas de las imágenes que en fluxonomía se usan para entender las redes. Cómo se va pasando de estos sistemas mucho más concentrados y jerárquicos a sistemas más distribuidos en red, que tienen que ver con lo multidimensional, que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con lógicas más exponenciales que permitan fluir la energía y no concentrarla como los modelos jerárquicos que son modelos ya como muy obsoletos en la evolución de la humanidad que generan escasez mientras los modelos distribuidos y en red generan abundancia. Esta es otra de las palabras que van a estar girando mucho alrededor en lo que hablemos, abundancia. A partir de abundancia y no a partir de la escasez para lo que proponemos. Entonces, de esas decisiones centralizadas más bien que sean decisiones compartidas, más diversificadas, territoriales, que generen felicidad, e infraestructuras también más abiertas, posibilitantes, distribuidas, que de un modo o de otro también propongan un activismo autoral, como esta pertenencia y esta capacidad de cada uno puesta en juego y en realidad pasar de lo pasivo a lo activo, a lo co-creador. Entonces, todo esto nos va a llevar a transformaciones muy distintas que faciliten flujos, conexiones, que hagan compartir principios y transformen muchas cosas que son necesarias. Pasar en el fondo sería del miedo que generan los sistemas centralizados a la confianza que necesitamos para sistemas distribuidos. En el caso de proyectos puntuales como los nuestros, pues, pertenecemos a redes, a puntos distintos con los que compartimos muchas cosas. Bueno, yo quería decirles, nosotros fuera del proyecto, como ven, tenemos colocadas las redes a las que pertenecemos y que dan mucho sentido a nuestro quehacer. Les quería hablar de alguna de ellas para explicar, por ejemplo, el Circuito de Centros Culturales de Cochabamba, que es la articulación de espacios culturales independientes de la ciudad, que a nivel práctico y dentro de esta reflexión sobre prácticas colaborativas, pues, tiene un banco de recursos comunes. este banco de recursos comunes es las cosas que podemos compartir cada centro y que ponemos en común, de manera que si yo necesitase 800 sillas mañana para un evento y solo tengo 200, no necesito alquilarlas, sino que cuento con ese banco de recursos común, donde tenemos data displays, pantallas inflables de proyección, equipos técnicos de sonido, de luces, etcétera, graderías y que nos ayudan a compartir y como veremos luego en las economías, las nuevas economías, es lo que llamamos economía compartida y es bastante lógica dentro de lo ambiental, de lo tecnoambiental, es optimizar las posibilidades de lo físico. En ese sentido, entonces, todas las pertenencias que tenemos a estas redes le va dando sentido, nos van conectando, nos van permitiendo estas prácticas colaborativas y construir ese futuro, a través de distintos mecanismos que amplifican nuestra capacidad de hacer. Bueno, y que necesariamente, bueno, pues de vez en cuando requieren como estas reuniones, este alineamiento de energía y alineamiento de lógica. ¿Por qué? Muy rapidito, yo quería hacer una reflexión también fisiológica, pero a nivel macro. Esta reflexión fisiológica a nivel macro tendría que ver con, bueno, de dónde venimos al final como universo. Venimos de un primer momento, si no punto, no sabemos, no se podía hablar de espacio y de tiempo antes de que esto empezase, que es lo que decimos el Big Bang, un momento de concentración, de máxima energía, de máxima potencialidad, de máxima luz, de máxima articulación, porque todo estaba en ese mismo punto y momento, que explota, que se expande y que va generando distintas articulaciones, a su vez, que mientras hace que se enfríe el universo, estas articulaciones van generando información, distintas formas de información, ¿no? Información, ¿no? Como una manera de formarse, de informarse internamente a esas partículas, pero también de generar como ideas y conceptos particulares que adquieren dimensión en nuestro planeta, más en nuestro cerebro, que es capaz justamente de recibir toda esta energía a veces simplemente como pulsiones, a veces como paquetes de energía y que nosotros le vamos dando sentido por la interrelación justamente, por la interrelación y por la sabiduría que implica la interdependencia, la comprensión de la profunda interdependencia que todo tiene, ¿no? Porque en el fondo aunque veamos todo tan distinto en paisajes, en culturas, en gentes, en manifestaciones de esa energía, todo es la misma cosa, ¿no? Y de alguna forma hay ciertos patrones que si vamos reconociendo pues seremos más capaces de trabajar, ¿no? Uno de ellos, bueno, tiene que ver justamente con esa interconexión que nuestro cerebro conforme vamos trabajando se puede ir fortaleciendo pero se fortalece más todavía interactuando, intersiendo, como decíamos, ¿no? Con otros cerebros y articulándolos, generar una lógica, a veces le llamamos lo interdisciplinar, etcétera, que nos permita trabajar esos conceptos y en el caso mejor formularlos, darles mayor expansión tomarlos como propios, hacerlos sentir como un sentido de vida y una acción, ¿no? Esto es un poquito un juego que hicimos en el proyecto Matadero, pero como las distintas personas iban tomando esos conceptos y los iban accionando hacia ese futuro hasta que íbamos siendo cada vez más un cuerpo colectivo, un cuerpo colectivo de intenciones en un espacio de interacciones y con una serie de principios que formulamos que si se fijan pues son justamente muy basados también en inter, etcétera. Principios de innovación, de investigación, de experimentación, de atreverse, de rigor conceptual y formal, intentar hacer las cosas siempre bien, integrando en intercambio permanente y en interculturalidad. Esto no es tema menor, digamos, aquí tendríamos delante un capital humano muy fuerte, un capital físico como espacio de interacción y un capital simbólico, conceptual, que son esos principios con los que nos movemos y que deberían ser de alguna forma irrenunciables, ¿no? principios que nos tuviesen como realmente activos, dinámicos y fuertes en la conexión con estas ideas de lo que debemos trabajar, ¿no? Todo esto genera otra utilización de lo multi, la multiplicidad, la capacidad de generar y no repetir, ¿no? Y esto es bien importante, crear y no recrear, implica esa virtud de amplificar, reproducir un fenómeno, dando respuestas diversas a una misma necesidad o viceversa, ¿no? A necesidades diversas darle una respuesta integradora. Muy bien, bueno, pues esto es lo que está pasando en nuestros proyectos que se están convirtiendo en espacios culturales de inteligencia colectiva, generando posibilidades fuertes desde lo co, lo multi, lo pluri, lo poli, lo inter, lo hiper, lo trans, y nos lleva a entendernos como gestores, verdaderamente ya como estrategas de procesos de futuro, con toda la responsabilidad que eso implica, más que como solamente productores y transmisores de contenidos. No me digan que no les pasa y no sienten eso muchas veces en su devenir, en su trabajo, en el alcance que va teniendo, en la transformación que les relata a las personas que participan de nuestros proyectos, en las transformaciones que vemos en zonas, en infraestructuras, gracias a esta inteligencia colectiva puesta en juego, dinámica, y todo esto tiene que ver con la misma reflexión sobre la palabra espacio y como espacio cultural que seremos. Bueno, cuando elegimos para la red de sur, red de espacios culturales del sur, el concepto espacio y no centro es justamente por eso, por la idea de no concentrar y de entender que el espacio se derrama, el espacio está siempre abierto a posibilidades, sus límites son difusos, es una sensación de estar en algo que vale la pena más que de concentrar y de controlar porque realmente en el mundo contemporáneo y fisiológicamente es como en nuestras neuronas, la conexión, la posibilidad de flujo es clave, es justamente lo que da sentido y da sentido también en el contacto que transmite esa energía en la sinapsis que posibilita también los espacios vacíos, como aquí esto es un mapita de neuronas del hipocampo y ven un poco esos espacios vacíos que posibilitan el alargamiento de las dendritas y la posibilidad de nuevas sinapsis, nuevas conexiones hasta generar una red absolutamente distribuida que también en nuestros espacios se da bien, estos espacios que queremos entender como centros creativos y colaborativos detonadores de muchas cosas bueno, que están en permanente construcción, que trabajan con cultura de futuro, que son intermediadores, activistas, articuladores, contextualizados porque entienden el territorio y son en realidad puntos de resistencia territorial a lógicas homogeneizadoras que se enriquecen en la diversidad que construyen desde ahí que resignifican la interdependencia y que somos frecuentemente autogestionarios y horizontales ¿por qué? porque fomentamos y creemos en el ejercicio de la ciudadanía la ciudadanía activa, creativa de intercambio de construcción de inteligencia colectiva y por tanto de nuevas formas de ser en el mundo espacios multi con distintas líneas de acción que nos permitan hacer eso en programas en enfoques en líneas de acción estas son las del proyecto matadero y que de un modo de otro nos llevan a entendernos cada vez más de un modo distinto y ese modo distinto es enriquecedor porque nos hace entender que los procesos de cada persona de cada grupo de cada colectivo son distintos esta es la forma de aproximación al proyecto matadero de distintas comunidades creativas de distintos colectivos pues que algunas veces lo único que necesitan es un espacio de uso y otras veces se van involucrando más y van entendiendo la razón profunda de ser intersiendo como decíamos justamente y de ahí se van haciendo cargo del capital físico que tenemos de la infraestructura del capital simbólico de enriquecer esas ideas y del capital humano de poner lo que cada uno tiene al servicio de esas ideas mayores que nos van a trascender y que van a seguir incluso cuando nosotros nos vayamos o que o que nos aburramos o que hayamos dejado ¿no? que ya no tengamos la energía de antes bueno pues eso va siguiendo con un vector futuro gracias a este ser intersiendo que hasta en lo económico en los planes de cuenta de nuestras instituciones se reflejan este flujo que vemos en el centro entre esos capitales entre las entradas las salidas ¿no? como vamos haciéndonos perdón entre todos corresponsables ¿no? corresponsables de sostener y de cuidar sobre todo porque una palabra que está muy en el fondo de todo esto es cuidar cuidar nuestro planeta cuidar nuestra sociedad cuidar nuestra evolución cuidarnos a nosotros mismos cuidar nuestros espacios de creación y ese cuidado se hace entendiendo como esta profunda interacción que lo macro es igual que lo micro ¿no? y que tiene que ver mucho con con este enredo o entanglement que llaman los cuánticos ¿no? los investigadores de física cuántica que es esta esta profunda interrelación ¿no? entre los electrones pero también entre todas las partículas y entre todo lo del mundo un enredo que podríamos decir muestra la fragilidad pero también muestra la increíble potencia y la maravilla de nuestro planeta de nuestra sociedad de nuestro cerebro y de nuestro ser para lo cual necesitamos trabajar conjuntamente en conciencia y en confianza en visión y en cuidado en narrativa y comunicación para que seamos conscientes para que veamos cómo es el mundo y cómo estas prácticas colaborativas lo que hacen simplemente es devolvernos la misma esencia de lo que somos como seres humanos y como sociedad en ese sentido claro las nuevas economías van a visualizar y trabajar esto en relación al futuro deseable y bueno entendiendo la cultura no sólo como el heredado el patrimonio el refinamiento intelectual ni siquiera tan sólo como estilo de vida ¿no? que es la visión antropológica sino realmente como la creación de un destino personal y colectivo potente una cultura constructiva corresponsable una cultura que vale la pena porque abre paso y posibilita el futuro construye entonces desde ese pasado en una lectura adecuada del presente esto es lo que es cultura en realidad ¿no? la relación entre pasado presente y futuro y esta vivencia armónica y protagonista que podemos tener los seres humanos como como individuos y también como colectivos bien eso que hablábamos de lo que nos hace felices en el fondo y para lo cual necesitamos siempre un horizonte político necesitamos una clara visión de a dónde queremos llegar en el caso nuestro del proyecto este es el diagrama ¿no? la herramienta digamos para esto es el vivir bien que está en nuestra constitución que suscribimos totalmente que es un concepto además de los pueblos indoamericanos bastante común es el vivir bien el sabernos en armonía con la Pachamá con la madre tierra con la comunidad humana con los otros y con los valores espirituales ¿no? que en los cuales por supuesto está el arte de forma clave ¿no? y todos los sistemas simbólicos esto esto es lo que da sentido y propósito esto es lo que a veces perdemos lamentablemente en el mundo contemporáneo ¿qué es lo que queremos? ¿a dónde vamos? ¿para qué trabajamos? como personas y como decíamos como colectivos ¿no? y no dejarnos perder porque al final tiene que ver mucho con eso con que los arrastres que nos pueden hacer hacia distintos puntos imposibilitan este control de la propia vida que al final es lo que nos hace más felices sabernos en control del tiempo en control del trabajo en control de las intenciones y soberanos tiene que ver mucho con esa soberanía desde la interdependencia y algo muy hermoso para eso es el concepto de multipertenencia entendernos multipertenecientes entendernos parte de distintas esferas y estas esferas necesitan una visión también relacionada con nuestro propósito y necesitan algunas estrategias fíjense que aquí bueno nosotros hemos hecho el esquema de multipertenencia de nuestro espacio cultural y pertenecemos a esa idea ¿no? a ese proyecto y en él queremos trabajar consistencia y fiabilidad y lo vamos a hacer a través de fases a través de sistemas a través de diagramas ¿no? para explicar un poco a dónde queremos ir pero también nos pertenecemos como equipo ¿no? queremos organización y estabilidad y en ese sentido pues vamos trabajando esquemas vamos trabajando POAS consolidamos el equipo operativo y así con cada cosa ¿no? porque en realidad multipertenecemos multipertenecemos a a todas estas esferas al lugar también ¿no? el mismo inmueble del Matadero al barrio de Villa Coronilla a la ciudad de Cochabamba al Estado Plurinacional de Bolivia y a Latinoamérica y el mundo y en cada uno de ellos vamos a tener unas estrategias de trabajo que respondan a estas visiones de lo que queremos lograr ¿sí? entonces yo creo que para estas prácticas colaborativas algo muy importante es esto de sabernos insertos en diversos círculos de identidad y de acción ¿no? progresiva y colectivamente realizados llamémosle este sentido profundo de multipertenencia interdependiente en espacios que además son muy multivocales nuestros espacios quieren decir cosas muy distintas para gente muy distinta y esta capacidad que tiene el patrimonio de tomar sentidos y significados distintos dependiendo de quien lo vive tenemos que entenderlo tenemos que ponerlo en juego esto es un ejercicio muy divertido que hicimos en Matadero para preguntar a la gente bueno y díganos ustedes ¿qué querrían de este lugar? y bueno pues personas distintas fueron diciendo bueno queremos que sea un espacio de ideas entonces nosotros lo representábamos como podíamos en base a la infraestructura misma como ven es el espacio envuelto de distintas cosas decía la gente queremos que sea nodo de redes queremos que sea cruce de trayectoria bueno en suma al final tienen que ser espacios de comunicación de espacio de más espacio fíjense que la gente quería que fueran lugares de capa de historia de cuantos creadores de energía de cultura viva de patrimonio dinámico entonces espacios de futuro de energía natural de irradiación de buena onda de verde esperanza ¿no? transparentes con geometría adaptable de código abierto espacios de posibilidades de recursos detonadores ¿no? como laboratorios de conceptos espacios al final que sean un patrimonio dinámico y que estén en permanente construcción y yo creo que ahí es donde empezamos a entender la energía que puede tener nuestro quehacer nuestro quehacer continuo bueno han visto que estas palabras se enriquecen con los prefijos inco poli inter pluri hiper multitrans no es un juego de palabras que también lo es porque los seres humanos aprendemos jugando no es solo un juego de palabras es también una clarísima intencionalidad de propósito ¿no? y estas palabras nos ayudan a ir abriendo la mente observando los modelos fisiológicos es un ejercicio que hacemos como espacio pero con toda esta identificación de las posibilidades de estas palabras nos ayuda a elevar el pensamiento nos ayuda a ir de las partículas al sistema porque en el fondo de todo esto hay un pensamiento sistémico ¿no? que nos ayuda como veremos ahora en la fluxonomía a articular y a ver claro entonces estamos hablando de que estas partículas van teniendo posibilidades de abrir ¿no? de hacer plural plurinacional pluridisciplinar ¿no? resonante reciclante reinvención descodificando como dispositivos parece un juego de palabras pero va más allá en polifonía polisémica polimórfica interconectada interactiva interrelacionada inteligente ¿no? transformadora en transición transgresora cuando lo tenga que ser y trascendente fíjense que bueno en nuestros esquemas mismos de de trabajo como institución buscamos eso este es como el organigrama ¿no? pero el organigrama de áreas y ven que son sistemas estelares que de alguna forma nos llevan a entendernos en esa continua interacción de ciclos ya sean como programas como áreas creativas como áreas de apoyo entonces este es el organigrama ya de de trabajo de la institución y ven que es un organigrama neural como en diagrama neural que nos ayuda a reconstituir como todas estas relaciones entonces vamos pasando de lo co incluso a lo inter vamos elevando conciencia y vamos siendo capaces de afrontar problemas complejos de modo proyectivo ¿no? ampliar conectar y ampliar horizontes ante el aislamiento a veces y la baja conexión darle una posibilidad de continuidad basada en un patrimonio detonador dinámico ¿no? versus la falta de proyectos alucinadores y versus esta fragmentación social pues generar estos espacios inclusivos para la diversidad de identidades dinámicas eso es lo que lo que hacemos de alguna forma ¿no? eso lo intentamos hacer pues con valores precisos ¿no? con valores que realmente le dan sentido a estos espacios son pedacitos fractales de sociedad que si focalizamos los entendemos como una intersección una un espacio como de conjunto de muchas realidades distintas que tenemos que intentar entender dinamizar y trabajándolas les vamos a dar color energía y convertirlos en detonadores de procesos todo tiene que ver con valor y bueno del latín valere que es ser fuerte viene esa palabra tan hermosa ¿no? el valor de ser fuertes el valor de mantener y proteger una línea produciendo protegiendo defendiendo y entendiendo un poco que la creatividad es algo potente realmente esto lo decía Frihoff Capra ¿no? en los senderos de la mente que el principio básico de la naturaleza como físico se daba cuenta que no era la adaptación sino la creatividad ¿no? como elemento básico de evolución de un sistema decía él automantenible autorrenovable autosuficiente y autotrascendente el mundo mismo el universo mismo cada vez que somos creativos le damos fuerza a eso a este cambio positivo y los principios de la creatividad se convierten en principios de mejor ciudadanía valores ciudadanos para un bien común alguien que va formándose en originalidad va a ser un ciudadano innovador ¿no? un niño que aprende fluidez y le dejamos hacer en lo creativo va a ser capaz de ser más profesional más abierto más empático etcétera bien esto es lo que tenemos que hacer vámonos a la fluxonomía quiero hacer solamente una breve introducción y esa breve introducción tiene que ver con algo muy hermoso que trabajamos a raíz de la sistematización que hizo Lala de Genselin que bueno después de mucho trabajo en distintos países y en distintas instituciones fue sistematizando un modo de entender esta realidad de futuros deseables y futurismo no utopía ¿no? sino futurismo quiere decir el entendernos capaces de generar los futuros que deseamos porque la utopía casi a veces la utopía es un motor pero casi a veces parte de la misma realidad que no va a poderse realizar entonces más bien en el futurismo entendemos que podemos hacerlo y que las nuevas economías nos van a permitir viabilizarlo fíjense que modelo más bonito sistematizó Lala que tiene que ver con estas cuatro dimensiones ella dice frecuentemente que nos tenemos que poner unas gafas unos lentes de cuatro dimensiones para entender las cosas con toda esa potencialidad y esas dimensiones son en principio las mismas que funcionan en lo fisiológico en la naturaleza miren en este diagrama simplemente el tema de semilla terreno cultivo cosecha necesitamos una semilla para poner en un terreno que cultivado entre varios pues generen una cosecha un fruto que permita volver a retroalimentar este ciclo entonces la semilla es lo cultural es la dimensión cultural son las ideas son los saberes puestos en juego proyectivos la materia prima y es la economía creativa el terreno es la infraestructura es lo que llamamos lo ambiental la dimensión ambiental una economía compartida que nos posibilite que esa semilla vaya germinando ahí dentro eso hay que hacerlo en lo social como grupos humanos acuérdense de la primera imagen que vimos que bonita de la gente cultivando sembrando pero a la vez bailando y tiene que ver con esa economía colaborativa de redes de gestión de alianzas y todo esto nos va a llevar sin duda a una dimensión podríamos llamar financiera a veces le decimos crediticia que tiene que ver con la cosecha con resultados y con la economía multivalores entonces fíjense cómo se pone en juego en este diagrama que es el de la fluxonomía misma economía creativa de nuestras ideas de nuestros pensamientos de la capacidad artística del conocimiento puesto en juego a la economía compartida de compartir infraestructuras como en el banco de recursos que les comentábamos a la economía colaborativa de articularnos y trabajar juntos en redes y en alianzas para obtener economía multivalor no solamente financiera crediticia en lo respectivo al dinero sino más bien en todo lo relacionado con tiempo y con mayores frutos por eso multivalor que nos permita volver a sembrar esta es la base de la fluxonomía y puede tener distintos niveles de complejidad que quizás pudiésemos profundizar más en algunas charlas sucesivas pero que nos ayuda a entender todo esto prácticamente como una espiral creciente como vemos que parte de comprender el presente de saber dónde estamos en qué momento entonces hacer un ejercicio muy fuerte de presencia de visión de futuro de cuál es el propósito de dónde queremos llegar cómo lo cuidamos también cómo cuidamos ese futuro cuidándonos a nosotros a nuestros grupos a nuestros espacios a nuestra capacidad creativa y cómo a partir de ahí pasando por estas dimensiones generamos una contra un círculo vicioso generamos una espiral virtuosa ¿no? cada vez que se pueda expandir más y que pueda llevarnos a una exponencialidad mayor ¿no? un mapa que nos permite colaborar para obtener resultados exponenciales comunicando generando organizaciones convergentes y generando esta fluxonomía que nos permite bueno justamente entender todos estos valores de cada cosa lo que hay de valor en lo intangible en las ideas lo que hay de valor en las infraestructuras compartidas lo que hay de valor en el trabajo en red distribuido y lo que hay de valor en todos estos resultados previstos y trabajados para que vayan más allá de lo monetario para que sean multivalor justamente es un sistema hermoso para entender todo esto de lo que ya partimos lo que ya tenemos esta abundancia en la que nos movemos si se fijan aquí pues en lo cultural tenemos mucha posibilidad de riqueza en lo ambiental en lo social ¿no? en lo financiero y para nuestros proyectos normalmente deberíamos identificar todos estos recursos en 4D ¿no? ¿de acuerdo? entonces bueno esto es lo que hacemos como espacios este es el sistema que usamos nosotros para entender cómo de los puntitos ¿no? de lo cultural simbólico de interdependencia esa semillita relacionada con lo in y lo pluri nos va llevando a la infraestructura ¿no? a lo poli y lo multi y de ahí nos va llevando a lo social lo co lo inter y de ahí nos lleva a los frutos ¿no? que tienen que ver con hiper con trans con ir más allá ¿no? y esto va generando como toda esta espiral virtuosa que imposibilita hacer lo que hacemos este ciclo virtuoso de abundancia de riqueza multidimensional bueno básicamente es esta posibilidad de crear comunidades creativas y colaborativas muchas veces en base a las ocho C's que decimos en fructonomía que tiene que ver con conectar con compartir con conocer comunicar colaborar celebrar creditar circular obtener resultados 4D fuertes resultados cuatridimensionales para entender el mundo para entender el proyecto para entender nuestro propio sentido y para entender muchos de los principios que varios proyectos se ponen como ejes de trabajo ¿no? que favorezca la diversidad el flujo que favorezca la cooperación el entusiasmo la autonomía las estructuras flexibles permeables la confianza el optimismo la cohesión la pertenencia la percepción que reproduzcan regulen regeneren regeneren fíjense que palabra más bonita y que permanezcan en nuestra esencia para tomar elecciones armónicas y consecuentes desde estas lentes 4D para trabajar por el bien común bueno eso era básicamente lo que lo que quería compartir con ustedes es invitarles a elevar la conciencia a través de estos dispositivos que serán distintos en cada uno de nuestros proyectos de prácticas colaborativas ¿no? que tendrán que ver desde repensarnos como organización en el organigrama hasta entender cómo generamos los recursos entre todos hasta entender cómo cuidamos la infraestructura cómo nos articulamos con otras organizaciones y cómo de un modo de otro nos lanzamos a construir ese futuro con con nuevas economías tan necesarias y volviendo al principio de la charla bueno esto es casi por motivos en este momento claves en la evolución de la humanidad o sea por motivos evolutivos por motivos de supervivencia como especie y con motivo de realización personal y colectiva y también como especie muchas gracias por la atención por este ratito espero que bueno haya abierto ventanitas mostrándoles también ejemplos como concretos que usamos en nuestros proyectos en los que de verdad creemos y que estamos experimentando como absolutamente transformadores esto yo creo que es el salto evolutivo pendiente del mundo contemporáneo esta asunción esta comprensión profunda de la interdependencia y este lanzarnos a desde esa interdependencia transformar lo necesario para ser más felices en lo personal en lo colectivo y como especie y tiene mucho que ver como decíamos con el cuidado y con la articulación de todo muchas gracias y bueno quedo a disposición si hay alguna pregunta o consultita que quisieran hacer ahora un abrazo muy fuerte la energía compartida digamos y que quisiera mandarles de que todo esto vale la pena y que nuestra vida tiene mucho más sentido en esta línea como sabemos perfectamente en todos nuestros proyectos y en la red de espacios culturales del sur lo sentimos lo trabajamos nos hemos ido encontrando durante el tiempo sabemos las comunidades y los territorios con los que trabajamos y sabemos lo que estamos siendo capaces de hacer y de transformar desde espacios urbanos en nuestro caso infraestructuras lugares y lógicas mismas humanas y sociales entonces vamos adelante con esto y vamos a fortalecer cada vez más las prácticas colaborativas con lo que suponen de transformación también personal y vamos a ir logrando futuros deseables que en la interacción con los futuros probables se convierten en futuros posibles entonces adelante les invito a profundizar en fluxonomía también en la red pueden encontrar muchas de las cosas que Lala ha sistematizado y bueno charlas de ella o de varios de nosotros yo tengo un test también de inteligencia colectiva espacios culturales de inteligencia colectiva se llama y bueno pueden ustedes ir profundizando si les interesa este tema que estoy seguro que sí y bueno siempre con ustedes y juntos vamos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.